Ustedes saben que esto no es más que un chiste. De hecho, yo lo único que escucho en mi casa es DAB. ¡Monta! ¡La caneta de Freddy se lo quiere llevar! ¡El juego de la cena! ¡Monta! ¡La caneta de Freddy se lo quiere llevar! ¡El juego de la cena! ¡Es no meña de Freddy se lo quiere llevar! ¡El juego se reza! ¡Su alma de Freddy se lo quiere llevar! ¡Echo 2, 2, 3! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!